Buenas noches, aprovecho, es un placer estar compartiendo con todos ustedes, gracias Pablito, Andrés y chicos, saben que los aprecio un montón, los adquiero como músicos, así que muchísimas gracias, bueno vamos a seguir, vamos a hacer una charla, voy a invitar a las parejitas también que lo quieran bailar y no olviden hacer. En tu corazón, y por el tu cuero, soy el olvido en la inconsciente del tiempo, el que se quedó de pie poniendo el mundo. Oro, gresor, silvestre de espuma, cuando en el seba miro en las vías la luna, pensando que ves mi pago encuentre fortuna. Vivo, pesa y yo, cuando repartieron, de mí se mueran, dicen que nunca me vi, que no soy de aquí, que no han hecho remedio, soy el olvido en mi mundo que un día, solo es por el pie, tragando piedra y saliva, también es el sol para el caer y salida. ¡Eso! ¡A ver, sacanillo, vamos! 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 Una heridas son, ruso como ensalario, maestro de pie, cuidando pichones planchos, que madurarán, dando a mi marrón. Soy el que quedó en medio de los ranchos Ocho que decía o amante y guiso inventado Aprende yo, si es de mis manos No quiero de más, quiero lo que es mío Almas otra un piano y a torcerle al vestir Levántate, cagón, piel, me canta el jardín Soy el que quedó en medio de los vidos En algún día se pasó de pie Tragando pie de saliva Caminos que me soltan y haré las heridas